La mejor prevención del burnout es cuidarse en uno mismo. Es decir, en el momento, yo casi diría que en el momento en que una persona se enfrenta a esa situación, a ese diagnóstico, parto siempre de un diagnóstico de una situación, de cambio a de calidad de tu vida, que es que reorganizas tu tiempo y demás, entonces uno al mismo tiempo que se pregunta, ¿cómo lo voy a hacer para atender lo mejor posible a la persona familiar? Uno al mismo tiempo se tiene que preguntar, ¿y cómo lo voy a hacer para hacerlo de manera que no me desatienda a mí mismo y yo también me esté cuidando al mismo tiempo? Es que va en paralelo, si tú tienes que cuidar a una persona dependiente, tienes que cuidarte al mismo tiempo a ti, es que si no, si quieres darle todo al 100%, va a ser cuestión de tiempo, que al final vaya somatizando o vayan apareciendo síntomas que vayan a precisar tratamiento o terapia. Pero también quiero puntualizar, no todas las situaciones son iguales. En un síndrome de burnout va a ser más frecuente, por ejemplo, en las personas que no tienen recursos económicos, hay personas que no tienen recursos económicos porque no se pueden apoyar, no pueden, por ejemplo, utilizar recursos sociales en un centro de guía o una residencia, que en ciertos casos es la solución ideal, porque es donde mejor van a atender al familiar. Hay, es importante también, por ejemplo, la formación y la información, o sea, creo, ¿cómo prevenir el síndrome del quemado? Infórmate, infórmate primero de esa enfermedad a la que te vas a enfrentar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces, fíjate, cuando se da la situación y es frecuente, ¿no?, de una persona mayor, una mujer mayor, imagínate 75 años, que tiene que cuidar a su marido de 80 con una enfermedad. Si ya esa persona también tiene su diabetes, su estuporosis, su hipertensión, si ya tiene una salud resentida, imagínate, es más fácil y más probable que llegue a quemarse, ¿no? Porque tú también tienes una situación de casi, casi de dependencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, formarse y informarse es fundamental. Te decía en este ejemplo, hay personas mayores a lo mejor que te dicen, es que, es que sabes lo que, no sabes lo que hacen, es que te esconden las cosas. Lo haces para fastidiarme, porque a ver, eso no hacía antes, claro. Bueno, me explícale a una persona de 75 años o exígele que conozca un poco lo que es una fase de enfermedad de Alzheimer. No lo sabe, no lo sabe. ¿Qué sabe? La formación es importante de cara a no realizar atribuciones erróneas acerca del comportamiento del enfermo, ¿no? Es de achacar correctamente, ayuda a achacar correctamente, a atribuir correctamente los comportamientos del otro. Esto lo hace porque se está deteriorando su memoria y, bueno, pues, olvida donde ha puesto las cosas. Sí, entonces, la formación es importante, igual en una esclerosis múltiple, igual en una demencia vascular, las secuelas que pueda tener, etcétera, ¿no? La formación es básica para prevenir este síndrome. ¿Y ya podríamos englobar las recomendaciones o el mensaje final que le quieres dejar a las personas que nos ven? Pues a todas las personas que se encuentran en esta situación, tengan que atender a una persona en una situación de dependencia, de mayor o menor dependencia, depende del grado, que no se descuiden. Que para evitar este síndrome hay que cuidarse a sí mismo, dedicando, que sea poquito el tiempo que cada uno tenga, a sí mismo, pedir ayuda, que uno no sabe por dónde empezar, se siente mal, pero no sabe por dónde empezar. Eso están también los profesionales que orientan y que ayudan y que a veces no es necesario mucho tiempo, muchas sesiones para orientar y para que la calidad de vida también del cuidador no se resienta, ¿no? Entonces, el lema yo creo es, bien, hay que cuidar, pero hay que cuidar cuidándose. Pues muchas gracias. A ti. A ti. A ti. A mi. A ti. A ti. Gracias.